¡Hola amigos de Conteniños! ¿Cómo están? Yo soy María José y bienvenidos a esta sección del programa. El día de hoy vamos a ir al cine, ¿qué creen? Pero no voy a ir al cine por el fin de semana, a ver una película. ¡No! Vamos a ir por un motivo muy padre y muy, muy especial. ¿Quieren que les diga por qué? ¡Pues ahí les va! ¡Vamos al cine! ¡Vamos a ir! No se crean, viaje todo robado. ¿Y quieren ver de qué se trata? ¿Saben qué? Vamos a ver un cachito del tráiler, ¿les parece? Porque está de comedia, se van a reír, ¡ay no se imaginan! ¡Vamos a verlo! Hasta la coca sabe diferente. ¿Nos das dinerito? Y ahí se les guarda un poco de campo. ¿Cuánto cuesta? 450 dólares, está en sale. Voy a tener que devolver mis calcetines. ¡Los quitaron las placas! Son 450 dólares. ¿Y es lo menos? Dejé el dinero en mis otros calcetines. Señor Tabargo, traemos una orden judicial. Quería traerlos de vacaciones. ¿Con dinero robado? Bueno amigos, ¿qué les pareció el tráiler? ¿Verdad que está de risa? Cuando ya ven la película completa, ¡ay no! No van a salir llorando de risa. Les va a gustar muchísimo. ¿Pero qué creen? Hubo ahorita, va a haber una conferencia de prensa. Y después unas entrevistas muy, muy interesantes con los actores. Así que vamos a verlas, porque estuvo muy bonito. Ha sido una delicia, una delicia hacer este proyecto bajo la dirección. Estoy muy contento de la visión particularísima que tiene Diego. Que en muchas ocasiones sentí algo muy especial. Una energía muy bonita de poder estar haciendo algo que untaba la energía de todos mis compañeros. No siempre fluye la energía de esta forma, no siempre se siente la energía con esta fuerza. Y estoy muy feliz de que mi primer película sea con estas personas tan talentosas y tan lindas que son conmigo. Y mi personaje es Lolita. Fue muy linda. Creo. Sí, tuvo un alma muy especial, tiene un alma muy especial. Y son cosas que traspasan la pantalla. La química que fuimos creando a lo largo del rodaje, previo en el trabajo de mesa, pues se refleja. Esta también es mi primera película. Creo que estoy muy agradecido por la oportunidad de esta película. Mi personaje es Sammy. También vende discos con su amiga Lolita. Soy María José de Teleformula Programa Conte Niños Raditins Puebla. Mi pregunta es para Irta. ¿Qué fue lo más divertido de hacer el personaje de Lolita y en qué te identificas con ella? Lo más divertido fue hecha chisme siempre. Siempre y todo el tiempo hecha chisme con todos. Y con lo que me identifico con Lolita es que es muy optimista. A veces yo soy optimista, por eso es que... Pero yo creo que sí. Y... ¿Qué es un angelito? ¿Cómo es? Gracias. Perdón que intervenga, pero esto habla exactamente del... El aspecto o de alcance de nuestro público en esta película. Ay, ¿qué creen amigos? Después de la conferencia de prensa, tuvimos un ratito muy bonito de platicar con los actores. Entrevistas y muchas cosas muy lindas. Y que creen, al rato ya viene la alfombra roja. Ay, bueno, vamos. Muy bien. Dime, ¿cómo te sientes de que estás en la pantalla grande? O sea, mira, ahí estás. Bueno, la verdad me siento muy emocionada de estar ahí. Porque siempre desde chiquita he querido actuar, cantar, hacer todas esas cosas artísticas. Y me siento muy bien de estar ahí y alcanzar mis sueños. Qué padre. ¿Y volverías a hacer cine? Sí. Sí, sí, sí. Todo. Cine, teatro, todo. Muy bien. Y dime, ¿qué te gusta más? ¿Actuar, cantar o bailar? Uy, qué difícil. Yo creo que cantar me gusta más. ¿Cantar? Qué bueno. ¿Tienes proyectos a futuro? Ahorita no, fíjate, pero sí me gustaría hacer proyectos a futuro. Muy bien. Y por último, ¿tienes tus redes sociales? Sí. Estoy como iran... Ay, ircacastillooficial.com Muchas gracias. De nada. Adiós. Bye. ¿Qué le dirías a nuestro público familiar que por qué tendría que ir a ver la película? Eh, básicamente no tendrían por qué verla. Pero si no la ven, se van a arrepentir. Eso sí es lo que va a pasar. Y entonces todo el mundo va a hablar de esta película y ustedes no van a saber de qué está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué hablan todos de esa película? ¡Yo también quiero saber! Y entonces vayan con sus familias. Es para una vez para todos. ¿Te das cuenta? Pocas veces... Ayer. Tú la viste ayer. ¿Y qué te pareció? Me encantó. Bueno, ahí lo tienen, ¿ven? Entonces, esta película, pocas veces hay cine mexicano tan hermoso para toda la familia. Vayan y disfruten en compañía de sus seres amados. Viaje todo robado a partir del 31 de agosto en todos los cines de la República Mexicana y anexas. ¿Con qué te identificas más con tu personaje? ¿Con qué me identifico más con mi personaje? ¿Con qué? Con que... Con que me encanta mi familia. Me encanta la familia. Me encanta viajar en familia. Me encanta disfrutar en familia. Me encanta ver películas en familia. Creo que esta es de las cosas más bonitas con las que me identifico de mi personaje. No se la pierdan a partir de este 31 de agosto. Y bueno, amigos de Radioteens Puebla y Cota Niños, yo soy Alison Tape y como podrán ver, estamos en la alfombra roja del estreno de la película Viaje Todo Robado. Aquí estaremos entrevistando a varios artistas, así que, ¿qué les parece si vamos a ver qué pasó? ¿Cómo te sientes de estar en el estreno de tu primera película? Me siento muy bien, muy emocionada, también nerviosa porque, pues imagínate, no voy a saber muy bien qué decir, pero ya supe. Estoy muy feliz, es mi primera película y estoy muy emocionado de verla. ¿Cuáles son tus planes a futuro? Pues seguir preparándome, haciendo audiciones para poder seguir estando en más películas y en más proyectos. ¿Cómo te sientes de haber grabado tu primera película y, pues, cuál fue tu experiencia? Me siento muy afortunado, le agradezco mucho a Diego que confió en mí. Y sí, es una experiencia increíble y esperemos que sea la primera de muchas. ¿Y tus redes sociales? Arroba y LAN con tres NSK. Feliz, muy emocionada. Finalmente llega el día de recoger los frutos de tanto esfuerzo. Claro que sí. Oye, ¿y cuáles son tus planes a futuro? Tengo el estreno de dos, de tres series y estoy a punto de comenzar una más. Se estrena próximamente a finales del año la tercera temporada de Soy tu fan, una serie muy querida por todo el público que se estrena por Star Plus. Otra serie que también se estrena por Star Plus que se llama El Galán, es una serie que hizo con Humberto Zurita. Son personajes totalmente distintos y están muy padres. Y otra serie que hice para VIX, que es la bioserie de Pedro Infante, en donde interpreto a la esposa de Pedro Infante. ¿Has escuchado hablar de este ícono mexicano? Pues se murió hace mucho tiempo de un avionazo, eso dicen. Y yo interpreto el papel de su esposa en la historia de su vida. Me divertí muchísimo. ¿Y cuáles son tus redes sociales? ¿Cuáles son mis qué? Redes sociales. Mis redes sociales son latalancón, arroba latalancón en todo. Me siento muy nervioso. Mira. ¡Sí! ¡Sí! Estoy muy nervioso, muy feliz, muy contento. Pero sobre todo muy agradecido de estar platicando contigo. Porque tú eres la prueba fehaciente, o sea, la prueba viviente, la prueba hecha personita, de que vamos dirigidos a todo público. Y eso es inusitado en el cine, en el mundo, y en el cine mexicano un poco y un tanto. Así que, qué felicidad, qué orgullo que hagamos una película familiar de pe a pa, que sea disfrutable para chiquitos y grandotes, y todos los que están en medio. Entonces, eso ya me llena de felicidad y me tranquiliza, mira. Estoy muy confiado. Sé que gracias a ti va a ser un éxito. Muy orgulloso y muy contento de poder estrenar esta película finalmente. ¿Qué te dejó la película? Grandes aprendizajes. La película fue todo un viaje y las ganas de hacer otra. Ok. ¿Qué fue lo que más te gustó de haber grabado? Trabajar con actrices y actores tan talentosos como Bruno, Ana Claudia, Irga y Germán. Fue una gran experiencia. Muy bien. ¿Y tus planes a futuro? Bueno, estamos trabajando en una película nueva y pronto tendremos información de ella. Pues la verdad, muy feliz. Me encanta el cine mexicano y yo creo que vamos a ver una película muy padre y muy entretenida. ¿Y qué expectativas tienes de la película? Pues, como dice el título, Viaje todo robado, me imagino que va a tener algo que ver con eso. Yo creo que va a haber una trama ahí interesante y yo creo que va a estar padre. Honrada, por supuesto. Siempre es un placer que vengan muchas personas de los medios, los influencers, para apoyar a todo tipo de evento y que me hayan invitado. Es un gran honor. ¿Cuáles son tus expectativas de la película? Mis expectativas, bueno, la verdad vengo a sorprenderme. Ni siquiera vi el tráiler, pero sé que van a hacer un trabajo maravilloso y va a estar increíble. Así que cuando quieras, venimos a verla también. Y bueno, amigos de Radio Teens, Puebla y Conta Niños, esto fue todo lo que vivimos en la aventura del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Yo soy Alison Tapia. No olviden seguirme en Instagram y en TikTok como Alison-DTH, en Facebook y en YouTube como Alison Tapia. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Regresamos contigo, Majito. Muchas gracias, Ali. Hoy fue un día lleno de cosas bien bonitas, de maravillas. Yo ya ayer vi la película y ustedes ya también vieron un cachito. Pero ya a partir de hoy va a estar en su cine favorito. Así que váyanla a ver. Y recuerden, yo soy María José y muchísimas gracias por ver este programa. Me pueden seguir como majito.ivagon en Instagram. ¡Los quiero mucho! ¡Nos vemos! ¡Gracias por verlo!